El argentino nacionalizado Claudio Bieler fue, con Liga Deportiva Universitaria, campeón de la Copa Libertadores 2008, Recopa y Copa Sudamericana 2009, donde además fue el goleador del torneo y subcampeón mundial en el 2008. Es, con 57 goles, el cuarto máximo anotador de Liga en el campeonato ecuatoriano. En sus cuatro temporadas de nuestro torneo, convirtió dos hat-tricks, los dos en el 2012. Este es el segundo, frente al nacional, en la victoria 3-2 del 31 de marzo de ese año. Goleador temible el Taka.